Y hablando del amor, el amor está en el aire, el amor está en el cielo y en todas partes. Ay, no se pueden perder las tempestades porque ya está en la recta final. Anoche vimos un capítulo muy intenso donde por fin se encuentran las gemelas Marina, Magdalena. El capitán, mire, yo creo que salió ganando. Salió de doble. Se imaginó la escena. Se imaginó la escena. Dos por uno y con esta muñeca. Y dos por uno, imagínate ahí la fantasía. La boca roja y la otra boca luz. Vamos a ver todo lo que hubo detrás de cámaras en esta producción. De infarto. Así fue el encuentro entre Marina y Magdalena que se transmitió ayer en la tempestad. Sí, pues como todas las escenas, ¿no? Tienen su importancia y todo, entonces, pues sí hay que hacerlas bastante bien para que sea una diferencia entre las dos. Tienen cosas parecidas, son gemelas a fin de cuentas. Y bueno, yo he escuchado muchas veces que los gemelos tienen como una conexión especial y cosas que solamente gemelos sienten, ¿no? Entonces, pues en algunas cosas eran muy parecidas y en otras muy distintas porque han llevado una vida muy diferente cada uno. Debido a un fuerte huracán que azotó en medio de las grabaciones de esta difícil escena, la producción tomó medidas de último minuto. Tuvimos que cambiar de locación, pero fíjate, todo lo que pasa conviene. Al final terminamos una locación más linda. Tuvimos la oportunidad de ver el acuáron de Veracruz. Yo personalmente no había tenido la oportunidad de hacerlo, entonces, durante las oraciones, sabes que aún a veces conoce lugares, ¿no? Y pues nos tocó en grabación, qué bueno. Para darle más realismo a la escena fue necesaria una doble. Está padrísimo este personaje que me lo propuso hace poco Chava. Yo inicié con el personaje de la muñeca, con Chava. Y digo, por la altura, más o menos el perfil con Jimena, me pidieron que ahora le ayudara a hacer réplica en los dos personajes. Hay muy buena química porque trabajamos juntas, la muñeca y Magdalena. Y la conozco yo a Jimena desde hace muchos años. Empezamos modelando juntas en Guadalajara cuando ella tenía como 15 años. Yo no te voy a decir cuántas tenía, pero bueno. Así que muy contenta, muy feliz. Entre corte y corte, Iván Sánchez y Jimena regalaban fotos a sus fans. William tomaba fotos a los peces, mientras el staff en locación preparaba el lugar con la tecnología más avanzada para esta toma. Es parte de la magia de la televisión y del cine y esperamos les agrade. Ya tuvimos una experiencia con Usurpadora y Abraza muy fuerte y otros personajes. Y creo que la tecnología ha avanzado bastante y hoy nos vamos a atrever un poquito más a los abrazos. O sea, vamos a hacer algunas audaces que antes no se podían. ¿Pero qué pasará en la historia tras el encuentro de las gemelas? No te puedo decir exactamente lo que va a pasar entre ellos tres, entre la hermana Marina y yo, pero creo que hay una historia un poco conmovedora y no quiero decirte, no quiero echar para adelante de la historia. Desde el puerto de Veracruz, Isaac, Mr. Camarógrafo, Héctor Vargas, hoy. Pues ya lo sabe, no se la pierda porque está a punto de acabarse. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Usted va a querer? Nada, pues se va a querer. ¿Usted va a querer un trío? No, no, no. Oye, imagínate el final. O la mala con el final. ¿Me quita un final? ¿Un trío? No, pero ¿sabes qué? Que cada quien de los dos se quede uno con cada uno. Pero le ha tocado.